Y esta canción la voy a dedicar para los que traigan a su novio, a su novia Y díganle Ay, yo no sé Dime por qué Cada día me gustas más Cuando yo estoy Cerca de ti Mi corazón Se siente así Ay, 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 ay Ay, el amor Por fin llegó Por fin llegó Con su mirada Para Felipe Con su mirada Y toda la comisión organizadora, muchas gracias ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, yo no sé, dime por qué Cada día me gustas más Cuando yo estoy cerca de ti Mi corazón se siente así Ay, 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 amor Por fin llegó, por fin llegó Con su mirada ¿Qué cosa? Me enamoró Me enamoró, me enamoró, me enamoró, me enamoró Me conquistó, me ilusionó, éxito internacional Ay, yo no sé, dime por qué, cada día me gustas más Cuando yo estoy cerca de ti, mi corazón se siente así ¿Cómo dice? Ay, 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 ay Ay, el amor por fin llegó, por fin llegó con su mirada ¿Qué cosa? Me enamoró Me enamoró, me enamoró, me enamoró, me enamoró En especial para mi cobrancel, mi novio y angelí con mucho cariño Hasta te dan cinco otras caras Jep, 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 jep Ay, mi music Y sé Me enamoró, me enamoró, me enamoró Me enamoró, me enamoró, me enamoró Me enamoró, me enamoró, me enamoró Gracias.